Si Vinicius Jr. es capaz de meter 15 goles y coger la dinámica, digo aquí en este plató que Vinicius Jr. compite mano a mano con Benzema y quien fuere. Inclusive hasta las piernas, tren inferior. Lo analizaba físicamente. Lo que es Vinicius Jr. que me parece un monstruo extraordinario. El tiempo, el tiempo. Y queda dicho aquí. Y Florentino sabe lo que digo. A ver Jota, Jota, que te diga. Florentino no sabe lo que dice. Jota, que se me ha dado la cabeza, Jota. Jorge, partes de un error. Y es que partes de que Vinicius marque 15 goles en una temporada. ¿Por qué? Porque ha marcado 15 en 4 años. Tú puedes mejorar el remate. No, por favor. Tú el gol lo tienes o no lo tienes y estás partiendo. Pero mira Sterling. Comparar a Mbappé con Vinicius. Estás con la teta. Ya sí mejoró Sterling. Ojalá Florentino te escuche y Ancelotti te escuche y que juegue Vinicius y que Mbappé no venga nunca. Jorge, vete a 22. Dice no, va a 22, Jota. Escucha, escucha. ¿Ha marcado 15 goles en Liga este señor ya? En Liga sí. Claro, estamos hablando de la Liga. ¡Ah, claro! Claro, claro. ¿Ha marcado 15 goles en Liga y yo no me he enterado?